qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión un nuevo vídeo de la serie de vídeos del multímetro autun dm 303 bien como muchos de vosotros visteis en el vídeo de presentación bueno pues el multímetro tiene la opción de algunos ajustes y uno de ellos es el idioma pero de fábrica solamente tras instalados dos idiomas inglés y chino bien de acuerdo pues para ello bueno si recordáis el aparato tiene aquí dos puertos de comunicaciones uno es un puerto usb parecida al de los teléfonos móviles y el otro es un puerto para tarjetas microsd de acuerdo tarjetas de este tipo las microsd de acuerdo bien pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página web de autun text en soporte y allí en la página de descargas pues vamos a ver un archivo que tendremos que descomprimir y tendremos que descargar en nuestra tarjeta microsd os dejaré el enlace en la descripción para que podáis encontrarlo fácilmente para descargarnos la actualización con nuevos idiomas para autun dm 303 bueno lo que haremos será dirigirnos a la página web de autun y dentro de support haremos clic en download aquí pues utilizaremos el buscador y aquí podéis ver dm 303 multilingual upgrade package lo que haremos será bueno pues lo vamos a descargar en nuestro ordenador y pues buscaremos esta carpeta que hemos descargado y la pegaremos en una carpeta que ya tenemos preparada en nuestro pc o directamente en la tarjeta sd lo que haremos ahora será descomprimir el archivo y una vez descomprimido bueno pues lo que haremos será seleccionamos todos los archivos lo cortamos y lo vamos a pegar en la raíz de la tarjeta borrando si queréis pues los anteriores el archivo que hemos descargado y el archivo que hemos descomprimido muy bien con estos tres archivos pues lo copiaremos a nuestra tarjeta sd si no lo hemos hecho directamente en ella y pues siguiendo las instrucciones que os digo a continuación procederemos a actualizar nuestra multímetro autool de m303 con el paquete de idiomas que bueno pues los amigos de autool han puesto a nuestra disposición bien con el equipo apagado lo que haremos es introducir la tarjeta micro sd con los contactos hacia la parte delantera del aparato y nos aseguraremos de que hace el click de que se queda trabajando en el de acuerdo ahora lo único que tenemos que hacer es encender el equipo y como podéis ver directamente ya ha leído la tarjeta y lo único que nos queda por hacer es como nos dice o bien salimos y volvemos a luz normal o le damos a ok para comenzar la descarga de los archivos de acuerdo ahora simplemente lo único que nos queda es esperar un poquito un poquito que se descarguen todos los archivos y se actualicen para disponer nuestro equipo en diferentes idiomas como podéis ver las descargas son bastante rápidas es un equipo muy potente bueno esto permite pues que descargue las utilizaciones y las instale en su sistema operativo pues de una forma bastante rápida bien como podéis ver ha tardado nada ni un minutito muy poco y ya ha terminado bajamos de nuevo nuestra opción de ajustes y como podéis ver teníamos inglés y chino tenemos español italiano francés esto supongo que es no sé si es ucraniano o polaco quizás no lo sé perdonadme esto es alemán portugués netherlanden polski es polaco esto posiblemente sea coreano y esto quizás sea también coreano y esto parece también que es chino la verdad perdonadme que no conozca los idiomas asiáticos vale pero como podéis ver bueno pues aquí ya podemos elegir qué idioma queremos yo voy a elegir español de españa y bueno pues ya tenemos nuestro equipo en italiano como podéis ver ya han cambiado los menús y ya podemos leerlo en italiano encendido inyector relé voltímetro amperímetro homímetro vehículo arranque etcétera y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado bueno como siempre dale un like suscribiros al canal no os perdáis el resto de vídeos de este equipo que es fantástico está pendiente a las actualizaciones y suscribiros porque voy a subir nuevos vídeos donde vamos a resolver averías utilizando este equipo para que veáis lo magnífico que es así que nada más amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao